Mi corazón me plasta, no olvides de un abandonado A ver, a ver, a ver, dime mi amor, por favor, que duerme en mi corazón Ay, corazón es mirado, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 cómo me duele el corazón, cuando lo he creado Pero no olvides de un bien, que no olvides de un bien Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón es mirado, ay, cómo me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón es mirado, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!